7. Al señor Jefe a cargo de la Prefectura Naval Argentina, su despacho. Tengo la grava de dirigirme usted en relación a la causa número 1999-12, caratulada Boudou Amado y otro, su requerimiento ilícito que tramita ante este juzgado nacional en lo criminal y correcional federal número 4 a mi cargo, Secretaría número 7, a cargo del Dr. Diego F. Arce, a fin de solicitarle que proceda en el día de la fecha con la habilitación de día y hora AVI al allanamiento del domicilio Sito en la calle Macacha Hueme 330, segundo C de esta ciudad, al efecto de proceder a la inmediata detención de Amado Boudou, argentino con DNI número 16-012-714, nacido el 19 de noviembre de 1962, hijo de Amado Rubén Boudou y azul Zapín Costa Álvarez, divorciado, licenciado en Economía. A tal fin queda facultado un cumplimiento de esta orden para hacer uso de la fuerza pública en caso de que sea estrictamente necesario y proceder a la apertura de cajas y puertas, debiendo proceder de conformidad con la disposición del libro segundo, título tercero, capítulos 2 y 3, los artículos 224 y 225, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, debiendo labrar el acta respectiva con arreglo al artículo 138, 139, 140, 141 y en estricta observancia de las formalidades que imponen los artículos 226, 228 y 230 del mismo ordenamiento legal. Saludo a usted muy atentamente. Ariel Lijo, juez federal, juzgado federal criminal y coerciorio número 4, secretaría número 7, firmado. Diego Fernando Arce, secretario federal. Señor, tenemos que proceder a su detención y al traslado donde le puso su señoría. Así que bueno, vamos a proceder a leerlo de derecho, es un acto procesal que necesitamos realizar, así que bueno. Gracias, señor presidente. Que se comunique su detención y que será conducido a, bueno, si todavía está por verse porque el jugador todavía no nos ordenó a ver si tiene que lo tardarán. Señor, ¿tiene su DNI? Su documento. Por favor. Bien. Bueno, nosotros ahora, Sigo.